Música 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 Pero no se ha dejado de leer Y unas cosas de lluvia Igual va a estar ahí Cuenta por el control De mi cara de vida Es la mejor solución Es la mejor solución Es la mejor solución Hoy me tengo con él De toda la tierra no quiero ver no creas Aunque a esas alturas Un último peso no van a ganar la pena Hoy los sueños recuerdos Que caigo las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes delante son nuevas ¡Oye, amigo! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Vamos batería! ¡Vamos bailando y gozando! 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 ¡Gracias!